The Walking Dead, temporada 8, capítulo número 3, Monster, si se llamaba así el episodio, Reacción. Sí, esta es la serie donde aparentemente tengo que romper un polo para que a la gente le guste la reacción que estoy haciendo. Así que bueno, si no les gusta que no reaccionen tan eufóricamente es porque no soy así, yo no rompo la silla y comienzo a tirar cosas y cosas por el estilo. Yo no soy ese tipo de gente. Yo veo el capítulo, me sorprendo y ya está. Así que si no les gusta eso, pues salgan, porque yo no reacciono así. Y no voy a mentir tampoco, pero bueno, nada, como siempre en cada video de reacción voy a ir cortando las partes que más interesantes son, con rima, y lo veo más adelante. Esta es la parte del sneak peek que había predicho, desgraciadamente. La predije luego de que salió, ahí sí, la emboscada del reino, que genial. Ezequiel es muy épico. Así se arruina un capítulo. No solo de los muestros. Viéndolo en latino. Sí, como pueden ver estaba en latino, así que bueno, tendré que reaccionar al capítulo en latino. No es que me moleste, no es que cree que la traducción es una porquería, no es así. Solamente no me gusta, no soy acostumbrado a verlo en latino. Y ya está, es eso. Pero ese no me molesta tanto como la gente suele pensar. Al fin y al cabo está sustitulado, así que es como verlo... Yo me imagino las voces de la gente, de los actores originales, diciendo eso en mi cabeza, pero en fin. Salito Morales, o sea, pasó a ser uno de los salvadores, qué desgraciado. Todos lo odian en este punto. Rick debería decirle... Debería haberle dicho de Glenn y Abraham. Bueno, Glenn, principalmente, que es el que conoció Morales. Sí. Y no creo que Rick vaya con Negan. Probablemente se escape. Es lo que no hice la promo y eso. Peaches. Espero que no muera ningún personaje más de Alexandria, porque son secundarios, pero me caen bien la mayoría. Morales es un líder, básicamente, ahí, o es una persona que random que habló. ¿Se imaginan que es un líder? Ah, por cierto, esto de acá demuestra que lo que dije, que era el mismo lugar donde estaba Rick. Están en diferentes tramas, pero es el mismo lugar. Pobre Aaron. No hay manera que Eric sobreviva a eso. Pasó por detrás, ¿o qué? Hay un exilio. Ah, sí, bueno, eso está bien. Está bien. No, cuánta masculinidad. Los griegos tebanos estarían orgullosos de esto. Ahí es donde se mueren ambos, creo. Bueno, ambos no, evidentemente, solo Eric. Pero sí, Eric tiene que morir, o sea, esa bala está jodida para sonarla. Ok. Mueve el culo de una vez. Mueve el culo, dice. Al menos el latino dijo eso, o sea, esto tiene un mensaje subliminal muy fuerte. No me gustaría que Eric muera, pero es que se ve muy... Se ve muy obvio en este punto. Al menos se va feliz. Es que Aaron me parece que es el líder de estas expediciones, aparte del santuario donde están Morales. Al menos de la parte donde están los alexandrinos. Evidentemente, el líder es Rick, pero me parece que Aaron es como el que está debajo del... Tara se está burlando de ellos. Es lo que vimos en el tráiler. De hecho, hay un canal que se llama Makeupad Presents. Predijo todo esto de los prisioneros. No, nunca llegaron. Yo pensaba que sí. Ah, bueno, ellos murieron. No, no seas... No, no seas... En serio, Morales se va a poner así. A ver, está bien que no se hayan visto. Ahí está comenzando a hablar. De toda la gente que murió. Glenn, 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 ahí está, Glenn. Vamos, cuéntale de Glenn. Le golpeó con un bate. Sí. Ahí está, me gusta esa parte, o sea, la idea... Sí. Sí. La esposa de Glenn, así. Ah, interesante como todo se conecta, eh. ¿Estás... Negan, también? Lo dije con desprecio, encima. Sí, soy Negan. Para hacerlo tan lejos, tan lejos... Debería ser feliz. Esto explica muchas cosas, o sea, lo que cuenta Morales... Es muy interesante. ¿Cómo es eso? Enrique es otra persona, Morales es otra persona, es así, o sea, el mundo les cambia. ¡Puede! ¡No! ¿Estás bien? Lo mató, Daryl. ¿Lo mató, Daryl? Lo mató, Daryl, así, y... ¿Así, sin nada? Y le arranca la flecha de la cabeza. En serio, no jodas, eso es lo de Morales. A ver, sí, acerté que moría temprano, era evidente, pero... Pero tan, o sea, ¿eso era todo lo que vimos de Morales? Ahora entiendo por qué de Spoiling, Dead Fans. Ahora entiendo por qué no sabía nada de eso, porque... Básicamente, la escena de Morales es esa parte, nada más. ¿En serio murió porque Daryl le disparó y ya está? A ver, no les voy a decir que me sorprendió, porque yo esperaba que Morales muera, pero no en este episodio, o sea, me pareció... Hasta decepcionante ver cómo lo mataron. Algo en plan más fuerte que le dispare y sale todo disparado. Algo, algo puede decirlo, más gore, pero... De esa manera no... No me gustó. No, no me gustó esa muerte de Morales, la verdad. Pues en serio, Jared, a ver... A ver, Jared, está bien que quiera ser un salvador, que es un imbécil, lo entiendo, pero es que está poniendo su propia vida en peligro, eso ya es ser idiota. Jared debería intentar escaparse aquí, supongo, porque él es un desgraciado y tiene que hacerlo. No, se lo come... Ah, se lo come el salvador. Ven, se está escapando, lo que les dije de las predicciones. Van a aprovechar el... Eso me encantó esa toma. Van a aprovechar el tumulto para escaparse. Aunque a ver, por la promo sabemos que Jared no puede escaparse, porque aparece en Hilton. Parece en un tren, básicamente, que va intentando caminar y no puede porque todos se caen. No, mató a uno. ¿En serio? Jesús, ahí está, ahí está la escena donde pelean. Oh, ahí está. Ahí está la escena. Y no hay nadie que los detenga, ¿en serio? Quiero ver, espero que esa pelea sea bien coreografiada, al menos. Vamos. Vamos, Morgan. A ver, un tipo con armadura y palo, con todo tipo, no tiene nada de protección. Si gana Jesús, va a ser épico. Aikido contra cualquier otro tren marcial. Oh. A ver, es muy injusto que Morgan tenga un palo. Ouch. Qué buena. Pobre, pobre Jesús. O sea, es injusto, Morgan tiene un palo. No, no terminó. Uy. Casi. No va a matar a Jesús. O sea, evidentemente. O sea, no, no, no. Eso no me hace mal. Bueno, es verdad. Yo creo que debería matarlos a todos, básicamente, porque es la guerra. Pero... Morgan no es una persona... No es una buena persona que represente esa idea. Con lo que hicieron, con lo que hicieron, ¡es un monstruo! Gregory, no! Esto no es un santuario para los matos. Hemos puesto la seguridad de todo el mundo en desgracia. ¡Suscríbete de aquí! No me olvido, me he caído en la cara de... ¡Gregory! ¡Va! Se volvió después de todo eso. Lo entiendo porque solamente apareció en una escena, básicamente. Un día tuvo que grabar. Oh, sigue tomando fotos. Es un sádico. A él le gusta tomar las fotos de los muertos, ¿verdad? Creo que él luego va a mirar las fotos como los que miran, los morbosos que miran Goree así. Bueno, está mirando fotos de los muertos. Lo va a dejar zombificado, no jodas. Debería, debería al menos matarlo. ¿Cómo le dicen cuando matan a un caminante? En inglés es put down. En español, rematarlo. Ahí está, esa es la palabra. Total, es Erick, ¿no? Es que se ve por la calidad de porquería de esta cosa. No se ve si es Erick o no. Pero es que a ver, Aaron no va a poder vivir así, viéndolo. O sea, imaginando que haya zombificado y sigue por ahí caminando. No puede vivir así. Bueno. Es una imagen del tráiler esta. En su momento había personas diciendo que podría hacerte la muerte de Erick. Y creo que todo el mundo sabía que Erick iba a morir tarde o temprano. Oh, Gracie. Por cierto, esa imagen... Hay una parte del tráiler donde Aaron habla con Nanith. ¿Estás seguro? Y Aaron me parece que tiene la misma ropa que en ese momento. Me gusta como muestran los horrores de la guerra. O sea... No todo es malos salvadores malos salvadores malos salvadores malos. ¿Puedo ir? Lo mató. La palabra no vale de nada, básicamente. O sea... Daryl ya... Daryl mata a gente así como sin nada. Me parece que está bien. Es la actitud correcta de una guerra, al menos. Pero Gavin es donde está el que mató a... a Benjamín. El que interactuaba con el reino. Me parece que ese de ahí debería ser el equipo de Gavin. ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Va a acabar ahí! ¡Va a acabar ahí! ¡No jodas! A ver... Un arma con esa potencia tiene que ser la que decían. Las M... Las .50. Las M2. Que llevaron al puesto de Gavin. Pero vaya... Van a venir aquí... La promo y la sneak... Bueno... La promo del capítulo siguiente. Así que... Voy a esperar a que salga evidentemente. Pero me gustó el episodio, la verdad. Eh... No fue la gran cosa. No fue... El que más sobresale de The Walking Dead. Pero fue... Fue interesante. Más el final. Creo que si lo hubiera visto en el idioma original... No me hubiera jodido tanto como verlo en latino. Pero aquí debería venir... La promo... Del siguiente episodio. Vamos a verla. Ya que estamos. Ahí está. Oh... 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 Ah... Y ahora... Ahora entiendo como están haciendo todo esto. Ah... Ahora entiendo como están haciendo todo esto. Oh... O sea... Tienen armas... Armas pesadas... Y se le están llevando a... 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 No. Que bueno. O sea... Me gusta como están pensando la trama. La idea de poner a Gavin y eso. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado este video de reacción. Eh... Si es así, por favor. No voy a dejar un me gusta. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Voy a hacer el directo ahora mismo hablando sobre este capítulo. Y los veo ahí. Y luego la review y luego la reaccionan. Pero evidentemente más o menos va a ser así como voy a hacerlo. Bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre aquí es Chico Black. Que tengan un buen día. Chao.